Hola, hola, amante del Open Source. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia. Autor de los blogs, videojuegos y Open Source. Y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy te voy a mostrar una distribución. Vamos a hablar de Kubuntu Linux. Kubuntu es uno de los sabores de Ubuntu Linux. Y este viene con el escritorio gráfico KDE Plasma. La actual versión LTS, es decir, de soporte extendido, es la 18.04.1. Y aunque ya está la 18.10, desde hace unos cuantos meses, lo que te recomiendo es que mejor trabajar con una pues, trabajar con una versión LTS. Para descargarlo es tan sencillo como darle click aquí a al link de download en la página de kubuntu.org y aquí vamos a tener las opciones de descarga. Si quieres la versión con soporte extendido pues, te recomiendo que uses la 18.04.1 que es la de la que viene con soporte hasta el 2021 o si quieres una mucho más moderna pero con menos tiempo de vida pues, puedes descargarla a 18.10. Aquí tenemos para para descargarla. otra de las diferencias es que a partir de la 18.10 ya no hay soporte para 32 bits. La 18.04.1 aún se puede descargar para 32 bits. Bien. Entonces, vamos a ver cómo instalar y trabajar con kubuntu Linux. Yo tengo ya una máquina virtual creada en VirtualBox y vamos a ver cómo es que se que se instala. Bien. Aquí tenemos la máquina la ejecutamos nos sale en pantalla para presionar cualquier tecla y aquí nos aparece este breve menú con las siguientes opciones iniciar kubuntu chequear el disco por defectos verificar la memoria RAM o bootear desde el primer disco duro. Esta última opción te va a ser muy útil cuando, por ejemplo tu equipo por cualquier razón deja de hacer boot es decir se dañó el el MBR o el primer sector del disco y ya no hace boot tu sistema operativo pues con esta última opción puedes recuperar tu sistema operativo y hacer las correcciones bien vamos a iniciar por la primera opción start kubuntu presionamos enter para iniciar nuestro sistema operativo kubuntu esperamos unos segundos mientras carga aquí vemos el el logo de kubuntu basado en KDE Plasma esperamos mientras carga y aquí nos debe mostrar una ventana donde debemos decidir si queremos probar kubuntu en este caso try kubuntu o pasar directamente a instalar la diferencia entre las dos es que probar kubuntu te permitiría verificar por ejemplo que hayas reconocido todo el hardware de tu equipo por ejemplo una tarjeta wifi una tarjeta de sonido etc etc vamos a pasar directamente a instalar para eso le damos clic aquí a instalar kubuntu y él nos debe llegar aquí al asistente de instalación vamos a devolvernos un momento para elegir el idioma buscamos spanish dándole a la s o más bien buscamos la e de español exacto y ahora si le damos instalar kubuntu seguidamente vamos a elegir la distribución de nuestro teclado en este caso por default viene para inglés vamos a buscar español latinoamericano y él aquí cambia a español latinoamericano aquí tenemos una una forma visual de ver cómo se ve nuestro teclado y le damos clic al botón continuar seguidamente debemos elegir cuál es el tipo de instalación que queremos podemos instalar de dos formas una instalación normal donde se van a incluir todos los paquetes default es decir los que siempre se instalan o una instalación mínima donde sólo se van a instalar alguna de las aplicaciones bien vamos a para este caso vamos a usar la instalación normal y además de eso le vamos a dejar marcado que descargue las actualizaciones y que se baje software de terceros como drivers codec etcétera etcétera damos clic al botón continuar para pasar a la siguiente sección del asistente de instalación bien ahora debemos determinar o decidir cómo vamos a particionar nuestro disco el default es que va a usar todo el disco esta forma no necesita que tengas conocimiento previo el asistente va a hacer todo el trabajo por ti y lo que haya en el disco se va a perder porque él va a formatear el disco completamente esta opción es recomendable para una persona que no tenga mucho conocimiento del tema si al contrario tienes ya otro sistema operativo instalado como puede ser microsoft windows o tienes una partición con datos y no la quieres perder pues debes instalar de forma manual bien te voy a mostrar para este video como es de forma manual para eso primero verificamos cuál es el disco que vamos a usar para instalar en este caso como solo tengo un solo disco se me muestra solo este disco perdón pero si tuviera otros los veríamos acá también aquí se nos muestra una representación gráfica de cómo va a quedar el disco vamos a marcar manual y le damos clic al botón continuar aquí él nos muestra el disco que él detecta que es SDA lo marcamos y él nos dice y él nos dice que que esta partición necesita una tabla de particiones que si vamos a crearla en caso dado de que ya tengamos información al crear una partición una tabla de particiones esos datos se perderían bien como en este caso es un disco nuevo pues no hay ningún problema le damos clic a continuar y aquí él nos pasa ya a esta parte del particionado donde vamos a crearnos las particiones le damos clic aquí a donde dice espacio libre bien y automáticamente nos va a salir una ventanita para crear una partición si tu equipo es un equipo de hace cuatro años o menos lo más seguro es que tu equipo sea un equipo con EFI EFI es una nueva forma de de los equipos manejar el BIOS y esto va a necesitar de una partición pequeña pequeña es 500 megas aproximadamente para el manejo de EFI en caso dado de que tu equipo no sea EFI como aquí en esta máquina virtual pues no vamos a necesitar esa partición entonces vamos a crearnos primero la partición root que es donde se va a instalar todo el sistema operativo le vamos a decir en este caso que la cree de 8 gigas aproximadamente le voy a decir que 8000 megas si es una partición primaria al principio de de este espacio es decir al principio del disco que sea de tipo este en cuatro y le vamos a decir que se monte como la partición of I system root le damos ok y el nos va a crear aquí la partición y la va a marcar para formatear bien volvemos a dar click aquí a espacio libre y lo siguiente es crearnos una partición para la memoria virtual o swap para eso le decimos acá el tamaño en este caso voy a decirle que de dos gigas y aquí elegimos que es una partición de área de intercambio o memoria virtual automáticamente se deshabilita esta opción le damos click a ok y ya tenemos la memoria virtual creada si te fijas aquí en la parte superior te va mostrando con estos colores las particiones que vamos creando este espacio es el espacio que está actualmente libre y esta es la partición root y esta es la partición swap bien vamos a crearnos otra en este caso para nuestros archivos es decir el para la partición para la partición home o file system home lo elegimos acá no escribimos un número acá porque vamos a usar todo lo que nos queda de disco libre para esta partición le damos ok y el crea ya la partición o el file system home bien ya estamos listos para darle click al botón instalar ahora el nos va a pedir una confirmación y nos va a decir las tareas que va a hacer le damos click a continuar confirmando y llegamos al momento de decirle en qué lugares que estamos para la zona horaria de nuestro equipo generalmente él por la IP que él detecta que sale a internet él va a determinar cuál es la región donde estamos en caso dado de que no pueda pues es tan sencillo como darle click a una región y él va a hacer el cambio por ti bien damos click a continuar y llegamos al momento de crearnos una cuenta de usuario para manejar nuestro equipo lo primero es que escribamos nuestro nombre o el nombre de la persona que va a usar el equipo seguidamente escribimos un nombre para la cuenta de usuario una contraseña lo suficientemente fuerte la volvemos a escribir confirmándola cambiamos el nombre del equipo y tenemos estas dos opciones una que es solicitar mi contraseña para iniciar sección que es la recomendada y es la que está activa por default que siempre te va a pedir una contraseña apenas tú hagas boot o prendas tu equipo la otra iniciar sección automáticamente no pediría contraseña esta última opción no es tan segura pero puede serte útil por ejemplo cuando estás alistando un equipo para un niño que no sabe lo que es una contraseña o para una persona ya muy mayor que se le va a olvidar y tendría que tenerla en un papelito bien le damos click a continuar y ahora si comienza la instalación a disco de nuestro sistema operativo kubuntu 18041 o perdón 1804 no si 18041 bien tiempo de irnos por un café terminada la instalación nos aparecerá esta ventanita para darle click al botón reiniciar y poder entrar pero esta vez desde el disco de nuestro equipo le damos click a reiniciar ahora para reiniciar nuestro equipo él nos va a pedir que retiremos el medio de instalación sea un DVD o una USB lo retiramos y presionamos enter comienza el boot de kubuntu 18041 pero esta vez desde el disco de nuestro equipo vamos a ver que nos tiene preparado kubuntu en su versión LTS 18041 esperamos unos segundos mientras llegamos al inicio de sesión ya estamos en el inicio ingresamos con la contraseña de la cuenta que creamos cuando instalamos presionamos enter y ya estamos llegando al escritorio plasma de KDE en nuestro kubuntu el primer boot siempre es un poquito más demorado mientras se personaliza nuestra cuenta ya conectó a internet y mi primera recomendación es que verifiquemos la resolución de nuestro equipo para eso le damos clic aquí al botón K escribimos pantalla y aquí tenemos la opción de configurar nuestra resolución pantallas bajamos y aquí en resolución podemos cambiar la resolución de video de nuestro equipo ya depende de tu tarjeta de video y tu monitor que tanta resolución puedes darle bien yo voy a elegir 1360 a ver como lo vemos bien ok le decimos aceptar o más bien vamos a ponerlo en 1024 para que podamos ver todo sin tener que bajar o subir en nuestra pantalla bien le damos clic a aceptar igual pues nos queda un poco demasiado grande la pantalla pero bueno ya estamos en el escritorio plasma la siguiente recomendación verificar si tenemos actualizaciones para nuestro sistema operativo open source cuando vemos este iconito en la parte inferior es que si hay actualizaciones disponibles hay dos formas de que podamos colocar estas actualizaciones una que es visual que es por medio de una aplicación que podemos dándole clic aquí decirle actualizar en este caso son 426 paquetes o lo podemos hacer desde consola que es la que yo te recomiendo que uses por ser un poquito más más rápida para hacer su trabajo para eso vamos a ejecutar los siguientes comandos primero un sudo apt update presionamos enter se nos va a pedir nuestra contraseña la escribimos y presionamos enter el va a verificar contra los repositorios en internet y nos debe decir cuantas actualizaciones tenemos disponibles en este caso 426 vamos a ejecutar otro comando que es sudo apt dis guion ut gray presionamos enter y ahora nos muestra el largo listado de actualizaciones que debe descargar en este caso debe descargar 93 megas le decimos que si presionamos enter tiempo de irnos por otro café terminada la actualización es muy posible que se te haya instalado un nuevo kernel por lo cual la recomendación es que reiniciemos nuestro equipo para eso lo hacemos con un comando sudo reboot se nos pide nuestra contraseña la escribimos y presionamos enter con lo cual vamos a reiniciar el equipo para entrar con el nuevo kernel recuerda que un equipo actualizado es un equipo más estable y que no te tiene por qué dar problemas bien por lo cual ese paso de actualizar es altamente recomendable es de lo primerito que debemos hacer apenas instalamos nuestro sistema operativo linux ya estamos terminando de hacer boot nuevamente en kubuntu linux llegamos al inicio de sesión escribimos nuestra contraseña y presionamos enter y llegamos al escritorio de kubuntu basado en kd plasma con lo cual ya vamos a poder comenzar a ver que nos tiene kubuntu 18041 bien ya estamos en el escritorio y nos aparece que ya se nos conectó y vamos a ver que que tenemos en kubuntu bueno primero que todo tenemos una barra inferior de derecha a izquierda tenemos una serie de botones el primer botón por ejemplo nos va a permitir hacerle cambios a esta barra como la altura en que borde de la pantalla queremos esta barra etc etc tenemos también aquí la parte este botón para mostrar el escritorio cuando tengamos varias aplicaciones en pantalla y queremos llegar hasta el escritorio pues aquí minimizamos todas las ventanas la fecha y hora si le damos clic tenemos este pequeño calendario aquí tenemos este botoncito que nos va a mostrar las aplicaciones que también se están ejecutando pero que no está mostrando aquí tenemos aquí para bloquear nuestra sección no perdón las cajas fuertes esto nos puede servir para guardar datos que no queramos que sea tan sencillo que otras personas tengan acceso aquí tenemos el control de volumen control del micrófono también las aplicaciones que están en este momento reproduciendo o grabando sonido cualquiera de estas ventanitas las puedes dejar fija dándole clic a este a este clip bien aquí tenemos la parte de la batería aquí la conexión de red si le damos clic podemos ver la conexión que está activa podemos desconectar podemos entrar en este modo que es modo avión también podemos llegar a la configuración a la parte de la configuración de nuestra conexión de red y continuando aquí tenemos un espacio en blanco donde irán apareciendo las aplicaciones que vayamos abriendo en nuestro equipo por ejemplo si le damos doble clic aquí al icono de inicio veremos aquí un botón o una caja por así decirlo representando la aplicación que tenemos en este momento en nuestro equipo si queremos dejar una aplicación fija es tan sencillo como darle clic botón derecho del mouse y le podemos activar la opción de fijar con lo cual cuando cerremos la ventana tenemos la aplicación ahí lista para ejecutar en este caso es dolphin que es el navegador para los archivos de nuestro equipo este es bastante sencillo de usar viene con una serie de características que personalmente pues me encantan por ejemplo esta parte aquí podemos minimizar o maximizar de una forma rápida los iconos que tenemos aquí nos muestra de una vez acceso a diferentes filesystem o carpetas tenemos también esta parte que es muy importante podemos filtrar para ver los archivos guardados hoy ayer este mes el mes pasado las carpetas de nuestra cuenta los discos o particiones que el detecta si eso por la parte aquí de dolphin que más podemos bueno ya después de actualizar vamos a ver cómo instalar o eliminar paquetes de nuestro kubuntu 18041 cuando ingresamos por aquí por el botón k tenemos esta parte donde tenemos las aplicaciones favoritas marcadas bien y una de ellas es discover discover es la aplicación que de forma visual nos va a permitir instalar o eliminar paquetes de nuestro sistema operativo linux para instalar paquetes no solamente podemos hacerlo por acá por discover también lo podemos hacer por una consola o terminal pero no todos saben cómo manejar la consola entonces una forma más sencilla es con esta aplicación gráfica discover vamos a verla ya es esta ventana que nos está que se está cargando en este momento es muy sencilla tiene estas opciones acá en esta parte izquierda de la ventana donde lo primero que vamos a encontrar es que podemos buscar aplicaciones por su nombre por ejemplo si escribimos faixilla y presionamos enter nos aparece la aplicación o las aplicaciones o plugins o que tengan que ver con el nombre que escribimos ya aquí sería muy fácil darle clic a uno de estos botones de instalar con lo cual instalaríamos esa aplicación en caso dado de que no te conozcas o no sepas el nombre de la aplicación que quieres instalar pues puedes buscar también por categorías estas que nos aparecen acá son las recomendadas en este momento pero podemos venir aquí a aplicaciones y vamos a llegar a esta serie de categorías donde si le damos clic a una de ellas vamos a tener un largo listado de aplicaciones donde cuando encontremos una que queramos instalar simplemente le podemos dar instalar directamente o podemos darle doble clic para poder ver más información sobre esta aplicación en sí Faisilla es una que yo uso bastante que nos sirve para transferir archivos por FTP FTP S y SFTP bien si la quisiéramos instalar simplemente le damos clic al botón instalar se nos va a pedir nuestra contraseña la escribimos presionamos enter con lo cual él va a descargar la aplicación junto con las posibles dependencias y la va a instalar por nosotros al final vas a ver como este botón va a cambiar y ya podríamos ejecutar la aplicación Faisilla o borrarla directamente bien aquí tenemos el botón de eliminar con eso la podríamos borrar o podemos lanzarla directamente es decir ejecutar la aplicación que acabamos de instalar aquí tenemos Faisilla la que acabamos de instalar además si venemos si nos vamos aquí al botón K aplicaciones y venimos aquí a internet podemos ver que aquí ya está instalada bien como ves instalar o eliminar aplicaciones por medio de Discovery es bastante sencillo no hay excusa para que no puedas instalar una aplicación por Discovery aquí tenemos bastantes categorías donde podemos buscar por ejemplo la categoría de juegos y así podemos instalar los paquetes o las aplicaciones que queramos para nuestro equipo también tenemos complementos de aplicaciones estos complementos son unas especies de plugins por así decirle que podemos instalarle a las aplicaciones que ya tenemos instaladas pues en nuestro equipo eso por la parte de complementos de aplicaciones complementos de plasma tenemos también una serie de aplicaciones que podemos instalar para mejorar las capacidades o características de nuestro escritorio KDE Plasma también tenemos aquí los famosos emoticones esquemas de color fondos de escritorio por ejemplo KDE Plasma en 4K es decir fondos de pantalla en 4K etcétera etcétera eso por la parte aquí de complementos de plasma además aquí en instalado podemos filtrar por las aplicaciones que ya tenemos instaladas en nuestro equipo con lo cual si queremos borrar alguna pues lo podemos buscar de una forma más rápida por este fondo algo muy importante también aquí en preferencias podemos ver los repositorios que están activos en nuestro kubuntu bien y tenemos estos tres que pueden sernos bastante útil que es para las aplicaciones flatpack y las aplicaciones snap ambas son unas formas nuevas podemos decir relativamente nuevas de empaquetar aplicaciones para que no tengamos problema cuando vayamos a instalar un paquete y nos pida cierta dependencia y no la tenemos pues ahí ya no la pudiéramos trabajar ya no la podemos tener mientras que con flatpack o con snap esto se facilita bastante porque ya se empaquetan las aplicaciones con todas esas dependencias entonces para poder buscar en flatpack o en snap lo que hacemos es que instalamos estos repositorios vamos a instalar primero el de flatpack y después vamos a instalar el package kit y el de snap con eso vamos a tener acceso también a las aplicaciones que ya estén empaquetadas lo mismo con flatpack que con snap vamos a darle bueno ya al instalar flatpack nos instaló el package kit vamos a instalar el de snap es relativamente rápido ya lo tenemos instalado también con lo cual ya en un momento dado podemos buscar aplicaciones y si hay alguna con un módulo flatpack es decir o snap ya lo encontraríamos por ejemplo si buscamos como spotify una aplicación propietaria pero que se usa bastante bueno no lo encontró si buscamos aquí spotify bueno hay unos modos pero no lo encontró te recomiendo si quieres instalar spotify hace varios días atrás publiqué un video donde muestro como instalar spotify bien entonces ya vimos como instalar paquetes y eliminar paquetes por medio de la aplicación discover que más tiene kubuntu para nosotros bueno si nos devolvemos aquí al menú k ya vimos la parte de la parte de favoritos donde tenemos las aplicaciones recomendadas aquí tenemos por ejemplo un acceso directo a five fox que es el navegador que viene por default para kubuntu viene una versión bastante actualizada aquí lo tenemos en este caso tenemos la versión vamos a ver la versión tenemos la versión 65 de 64 bit recuerda que esta última versión de bueno esta versión de kubuntu la lts todavía tiene soporte para 32 bit ya a partir de las de las siguientes versiones como la 1810 ya solo hay soporte para 64 bit ok es decir ya solo es para equipos relativamente nuevos que más tenemos bueno tenemos acceso aquí a libre office una versión también muy actualizada versión 6 para ser más específicos es la versión 6073 bastante moderna no necesitamos de nada más para trabajar nuestros archivos con esta suite de oficina tenemos también la parte aquí de casis guard que nos va a mostrar los procesos y uso de memoria de nuestro equipo aquí tenemos los procesos tenemos la carga del sistema por cpu memoria física y de intercambio y por el tráfico de nuestra conexión de red si quisiéramos ver un proceso cuánta memoria consume o las características le podemos dar clic botón derecho información detallada sobre la memoria y nos aparece esta ventana dándonos información sobre este proceso en específico eso con esta aplicación casis guard nos devolvemos al menú k y bueno ya tenemos la parte de preferencias del sistema del sistema perdón que cuando entramos tenemos este menú en la parte izquierda de la pantalla donde comenzando por la categoría aspecto tenemos los temas del espacio de trabajo donde podemos hacer cambios directamente este es el que viene activo pero si quisiéramos algo más oscuro por ejemplo marcamos brisa oscuro y le damos aplicar cambiaríamos a este a este a este tema también tenemos temas de escritorio aquí en la parte temas de cursores la pantalla de bienvenida aquí en colores tenemos los colores los íconos también podemos modificar los íconos los emoticones también los podemos modificar o cambiar mejor dicho los tipos de letras estilo de las aplicaciones el comportamiento del escritorio bordes bordes de pantalla efectos pantalla táctil pantalla de bloqueo algo que me gusta mucho de KDE en este caso plasma es que cuando nos paramos en una opción y esta opción tiene otras pues de una vez las podemos ver para saber qué es lo que vamos a encontrar antes de darle clic bien tenemos aquí la parte de detalles de cuentas para las contraseñas la cartera de KDE control de acceso gestor de usuarios aquí podemos cambiar por ejemplo el avatar podemos escoger de una galería por ejemplo bien podemos cambiar la contraseña de esta cuenta podemos decirle que inicie sección automáticamente muy importante podemos crear nosotros usuarios si vamos a compartir nuestro equipo con otra persona preferencias regionales esto también puede ser muy útil aquí podemos activar cuál es el idioma preferido para que nos sirva para la parte de de los si le damos a la e para que nos sirva para para la parte de corrector ortográfico por ejemplo lo pasamos dándole clic aquí a esta flechita lo aplicamos aquí nos dice que se va a activar cuando iniciemos sección nuevamente los formatos está para colombia está activo para colombia corrector ortográfico bien fecha y hora como se maneja la zona horaria tenemos también aquí en la parte de redes nuestras conexiones eso lo podemos modificar también por la barra inferior aquí dispositivos de entrada por ejemplo tenemos en la parte de teclado tenemos cuál es el teclado que tenemos activo si miramos aquí en la parte de abajo podemos cargar una distribución diferente ejemplo aquí está para 101 teclas aquí podemos probar si queremos agregar otro teclado le podemos decir configurar distribuciones ya está activo un teclado para español latinoamericano pero pudiéramos crear nosotros otras distribuciones de teclado por aquí por el botón añadir después de marcar configurar distribuciones en avanzado bueno tenemos otras opciones que podemos activar la parte del mouse si es para una persona diestra o zurda si es un panel táctil quiere decir touch pantalla y monitor que ya lo vimos para la parte de resolución de nuestro equipo aquí podemos cambiar la resolución de nuestro equipo pero ya depende de tu tarjeta de video bien compositor la parte de colores gamma la multimedia muy importante aquí tenemos para la parte de configuración de nuestra tarjeta de sonido el volumen bien muy importante también gestión de energía para cuando estás trabajando desde un portátil que se apague cada X que apague la pantalla por ejemplo a los 10 minutos etcétera etcétera como va a trabajar con el almacenamiento extraíble gestor de controladores en este momento no debe tener ningún ningún driver externo porque como es una máquina virtual box pues no debe mostrar nada acá impresoras aquí pudiéramos agregar nuevas impresoras es decir si tienes una impresora pues la puedes instalar por medio de este botón y algo muy cómodo muy chévere es KDE Connect KDE Connect te va a permitir conectarte a tus teléfonos con sistema operativo Android bien esto ya también lo podemos hacer para equipos que vengan con Genome por medio de una de una aplicación o una extensión de Genome que se llama GS Connect aquí en este caso él está detectando GS Connect que lo tengo instalado en este en este equipo si lo miramos acá acá está GS Connect está por acá en uno de estos aquí está que es el que él está detectando como ves hay bastante que mirar aquí en la parte de preferencias del sistema para personalizar tu equipo con KDE Plasma continuando aquí con el botón K podemos por acá por estos botones movernos a las categorías de aplicaciones por ejemplo en gráficos en internet en oficina que ya vimos que viene con libre office en equipo bueno tenemos para ejecutar pues una orden es decir cualquier programa un script acceso directo a preferencia del sistema esto es muy importante centro de información esto te va a servir para si en algún momento necesitas pedir soporte o alguien te va a colaborar con algún problema de tu KDE Plasma en Kubuntu pues lo más seguro es que te pida este tipo de información que versión de Kubuntu tienes instalado que versión de KDE Plasma el framework que versión de QT etc por acá podemos ver también cuál es el procesador que tiene tu equipo la capacidad de memoria podemos mirar más información aquí por la parte de hardware de nuestro equipo hardware y software de nuestro equipo aquí tenemos acceso a los a los otros a las carpetas de nuestro equipo acceso al historial las últimas aplicaciones o archivos que hemos manejado en nuestro equipo y por último el botón que nos va a permitir bloquear la sección cerrarla cambiar de usuario suspender el equipo reiniciar o apagar Kubuntu con KDE Plasma con eso llegamos al final de este video recapitulemos qué fue lo que vimos hoy bueno te mostré cómo instalar paso a paso Kubuntu LTS en su versión 18041 después vimos cómo actualizarlo cómo instalar o eliminar paquetes y las diferentes aplicaciones que nos trae esta versión LTS de Kubuntu bien ahora sí si te gustó el video si aprendiste por favor regálame un me gusta además si quieres seguir recibiendo este tipo de información te invito a que te suscribas a mi canal aquí debajo lo puedes hacer y de paso dale click a la campanita así el sistema te notificará cada vez que yo publico nuevo contenido y no te pierdas de nada también compártelo así apoyarás mi canal para que siga creciendo y otras personas conozcan el contenido que estoy publicando constantemente ahora sí te espero aquí debajo en los comentarios para que me cuentes qué te pareció este video si piensas trabajar con Kubuntu si ya lo usas etc etc chao chao y nos vemos en internet en internet